Un saludo a todos en la tarde de la revista Mortensai, iniciamos el ciclo 2020 y más ni menos por parte del Instituto de Arte y Cultura en Sábados de la Yenches. Esta vez estamos con el primer festival de magia, tenemos más o menos que el director del Instituto, el Sábado Ragoberto. Cuéntenos, ¿por qué este arranque? Bueno, pues quisimos, como siempre, desde el año pasado, traer un espectáculo completamente familiar y bueno, tuvimos una plática con este gran mago Marco Magnífico, quien es el organizador y el vinculador por parte de los magos, Marco Magnífico, quien fue el vinculador de los magos y quien se acercó al Instituto de Arte y Cultura. Y bueno, pues estamos por apoyar este gran proyecto de magia y con esto arrancamos el programa 2020 de Sábados de la Yenches, Cultura en Familia. ¿Qué nos trajo la magia en este proyecto? Nos trajo magos de Guadalajara, de México, de Querétaro, obviamente también de aquí de Celaya y de Puebla. Y la verdad es que estamos muy contentos porque lo que queremos nosotros es cambiar la percepción de Celaya. Celaya no solamente es lo malo, también es arte, es cultura, es gente buena, gente que quiere hacer las cosas bien. Entonces queremos reforzar eso, la voluntad de los celayenses. Licenciado, ¿qué papel está jugando el Instituto para apoyar a este tipo de personas que se acercan a usted para promover la magia con el arte? Bueno, pues desde nuestra llegada con el gobierno municipal, con el apoyo de nuestra alcaldesa Elvira Pañagua, la política ha sido que el Instituto de Arte y Cultura sea una política y una filosofía de puertas abiertas, donde recibamos a los artistas de todas naturalezas. En este caso arrancamos con este gran espectáculo a nivel nacional, el Festival Nacional de Magia, con Marco Magnífico y todo este gran elenco que él convocó. Y bueno, pues eso es tener una política de puertas abiertas, donde todos puedan acercarse y todos puedan ser apoyados para hacer cosas grandes para Celaya. ¿Qué trajo el primer festival de magia a este avalanche? ¿Cómo vio la gente? Prendida, estaba emocionada. Es algo muy interesante porque precisamente lo que nosotros buscábamos es que la gente no se cansa y la verdad no se cansó, estuvo con nosotros toda la presidencia. Fueron casi tres horas. Entonces la verdad es que nosotros en un momento dado, cuando estábamos planeando el evento, pensamos, híjole, se nos va a cansar más personas. Pero no, en realidad llegaron más, llegaron más personas, se quedaron más tiempo. La gente lo disfrutó hasta el final y sobre todo los niños estaban, pero fascinados. Entonces la verdad para nosotros es una satisfacción grandísima. Por último, palabra de los dos. Iniciado, ¿tiene un segundo festival de magia? Sí, bueno, por lo menos si ya vinculación, unión con Marco Magnífico, yo creo que aspiramos a tener un evento nacional de esta categoría, quizá incluso con poco más o más recursos para que él pueda traer más personas de otras partes, más apoyos, por lo menos una vez al año, por lo menos. Así es. Queremos que esto crezca, queremos que la magia crezca y sobre todo que los jóvenes que a lo mejor en un momento dado no encuentran eco en el deporte, o que no encuentran eco en otras bellas artes, se puedan acercar a los magos y hacer magia, porque hay muchos que están interesados en hacer magia, pero no saben cómo hacerlo. Entonces este festival lo que promueve es precisamente la magia entre la población, para que se acerquen los jóvenes, tomen clases, hagan cosas positivas, hagan cosas buenas. Y definitivamente con el apoyo del Instituto de Arte y Cultura y del Instituto de Arte y Cultura, seguramente estaremos haciendo para el año que entra un festival mucho más grande, con una calidad mayor. Gracias. Dejaré abajo del vídeo el link del Instituto de Arte, para que se contacten con el centro de Agoberto, con el del Mago, para que también se ubiquen con él. Y eso es todo, señores. Espero que sea el inicio de una buena alianza por parte de la Asociación de Magos, con el Instituto de Arte y Cultura. Un agradecimiento por darnos el tiempo. Soy Raúl Morquistrada, este es Montensay, sábado celayenses. Gracias. Pues sí. Ya, te remití. Muchas gracias.